Espacios públicos aquí en Chihuahua, ahorita vamos a inaugurar uno más en el sur de La Cruz, tenemos el de Carolina Sacramento y varios más centros comunitarios. Estamos rescatando como espacios de convivencia para adultos mayores, para personas de capacidades diferentes, para jóvenes también, porque son espacios que estamos habilitando con parques, canchas deportivas, con aula de medios, con computación, etc. ¿A qué personas van dedicadas más bien? A todos los sectores, con dedicación especial a adultos mayores y en segundo término a las personas de capacidades diferentes.